Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Dos hojas que el viento, junto en el otoño. Dos hojas que el viento, junto en el otoño. Somos un sueño imposible que busca la noche y de todo. Somos un sueño imposible. Gracias por ver el video.